Música Viste que te vi, yo me enloqueci Buscaba aun asi y por fin te consegui Y ahora en mi corazón tu estas Y ya no quiero a nadie mas Te digo que quiero pasarla Mamacita vamonos de fiesta Y ahora en mi corazón tu estas Y ya no quiero a nadie mas Te digo que quiero pasarla Mamacita vamonos de fiesta Desde que te vi Buscaba aun asi Desde que te vi Buscaba aun asi Y por fin te consegui Música 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 Gracias por ver el video.